Saludos a todos mis amigos y amigas de mi canal de YouTube. Una de mis suscriptoras me escribe que se le aflojaron los tornillos al devanador de bobina. El muellecito que va aquí abajo se salió, el devanador se mueve y no llena la bobina. ¿Qué puede hacer? Le voy a demostrar cómo quitar las piezas del devanador de bobina y cómo puede ajustar los tornillos. Comencemos a desmontar el volante de la máquina. Vamos a poder ajustar el devanador de bobina con facilidad. Vamos a quitar el volante de la máquina. Y para quitar el volante de la máquina tenemos que quitar este tornillo. En este canal hay varios videos donde te demuestro cómo quitar el volante. Quitamos este tornillito. Voy a poner un sitio seguro. Quito esta pieza, el tornillo grande del centro y esta otra pieza que es la que ajusta la máquina para que la máquina pueda devanar sin mover la otra parte de la máquina, sin mover la aguja. Y vamos a sacar el volante. Lo sacamos jalándolo hacia nosotros de esta forma. Y al sacar el volante vemos claramente el tornillo que se aflojó. Vamos ahora a sacar el devanador de bobina. Lo vamos a sacar para colocarle el muellecito y ajustar todos los tornillos que tiene el devanador. Aflojamos este tornillo, el tornillo grande que sujeta esta pieza del devanador y sujeta el devanador. Lo aflojamos y lo alamos hacia nosotros y ya salió. Ahora colocamos el muelle, el muelle lo colocamos en este hueco. Vamos a demostrarle mejor el hueco, este hueco que tiene el devanador aquí, aquí colocamos el muelle. Con mucho cuidado porque el muelle brinca y se nos pierde. Y vamos a tratar de esta partecita que tiene la palanca. Descanse sobre el muelle para que lo ajuste. Colocamos esta pieza, esta parte sobresalida de la palanca sobre el muelle. De esta forma. Y la pieza de la palanca en el tornillo. Y ya tenemos el muelle colocado en su sitio. Ahora vamos a poner la pieza donde va el tornillo. Les voy a enseñar donde va el tornillo. Esta es la pieza donde va el tornillo. Lo que pasó fue que el tornillo se aflojó y al aflojarse el tornillo, el devanador se desajustó y por eso fue que se salieron las piezas del devanador. Ahora vamos a poner el devanador en su sitio. Estoy velando el muelle porque el muelle se sale con mucha facilidad y se nos pierde. Tengo el muelle colocado en su sitio. Ahora vamos a apretar el tornillo. Este es el muelle, esta es la palanca, este es el tornillo que tenemos que ajustar bien para que no se nos mueva el devanador de bobina y se le salgan las piezas. Ya está el tornillo ajustado bien, tenemos el muelle puesto, la ruedita se está moviendo fácilmente. Ahora vamos a poner la correa que va del motor a la volante. Colocamos la correa. Colocamos la correa en este lugar y vamos a colocar el volante. Tenemos la correa colocada en su sitio. Introducimos el volante en su sitio, lo empujamos hacia adentro. Colocamos esta pieza en su sitio. Coloqué esta pieza en su sitio y ahora le pongo el tornillo grande, que yo le llamo el tornillo grande del centro del volante. Vamos a colocarle el tornillo. Ya tenemos el tornillo grande colocado, ahora vamos a colocarle el tornillo pequeñito en su sitio. Lo ajusto bien y ya tenemos nuestra máquina lista para coser. Finalicé de colocarle el devanador de bobina en su sitio. La ruedita funciona con la polea. Pongo la ruedita y miren cómo se mueve el devanador. El devanador, el muellecito está funcionando. Sube el devanador y con esta bajo el devanador y con esta bajo el devanador. Espero que este video le sea de gran ayuda. El muellecito es importante para colocar el devanador en su sitio, para que la rueda, que la rueda coincida con la volanta y la volanta mueva la ruedita negra. Espero que este video te sea de mucha, mucha ayuda. Te doy las gracias por ver el video, por suscribirte a mi canal de YouTube y por dejar tus comentarios. Hasta el próximo video.